Una vida perfecta no existe. No, no, lo sé, Ángel. Era un decir. Sé que la perfección no existe. Pero mira, tengo el amor de mi hija. La sonrisa del hombre que me ama. El abrazo de mis amigos. Y por eso me siento así, plena. Como me siento en este instante. Qué bueno. Qué bueno por ti y tu riqueza. No estoy siendo hipócrita. Te estoy diciendo la verdad. Te estoy hablando de frente como siempre lo he hecho. Me hubiera gustado ser ese hombre. Del que estás enamorado. Pero no lo soy. Hubiera dado mi vida. Por haber sido el escogido. Pero fue él. Tengo que resignarme. Tengo que aprender a perder. Ángel, por favor, no sigas. ¿Sí? Te lo juro. Te juro que es la última vez que yo vuelvo a mencionar este tema. Pero hace poco te he estado oyendo. Esa historia tan bonita. Y la verdad, sentí envidia por Andrés. Y la verdad, sentí envidia por Andrés. Tú eres... Tú eres el amor. Tú eres el verdadero mundo. Tú eres la única mujer que me pudo haber hecho feliz. Te synodiza. Que las ganas de estar contigo no me voy a condenar. Y no tus ojos dorados que me tienen amarrado Y el poder de tu mirada me tiene hipnotizado Ella es la que domina este lugar La de los ojos del oro, oro, oro Me tiene desinterado porque me enamoro La danada de los ojos que muero, muero, muero Que me mire y me seduce como si yo fuera un juego Yo no puedo, puedo La de los ojos dorados Hola Hola La gerente de Relaciones Públicas me manda decir que como nuevo cliente de nuestro gimnasio Te está obsequiando una sesión de entrenamiento personalizada Que comienza ahora mismo Mucho gusto Soy Dalisa Daniel Seré tu entrenadora personal por el día de hoy La gerente ¿Sí? No, no lo necesito ¿En serio? Es un obsequio Es rechazarlo Está bien Vamos Somos los bomberos Quédense tranquilos Ya los vamos a rescatar No se preocupe Estamos perfectamente bien No te tengo marido con mi charla, ¿no? No, no, no En lo absoluto Eres un gran conversador Pero sígueme hablando de tu hija Ay Mi hija, ¿qué te puedo decir? Es la niña más bella sobre la tierra Y no te lo digo porque sea su padre Me va a ver simplemente espectacular La verdad ¿Lo dices con tal objetividad de padre primerizo? Bueno, por supuesto No puedo ser objetivo con mi hija Es un angelito precioso Estoy enloquecido por ella Y por la mamá, claro Ay, no No me hables de mi rival Porque me voy a poner muy celosa No, no Es mentira Ya me queda claro Que eres un hombre comprometido Y a todas estas No nos hemos presentado formalmente Mucho gusto Mucho ¿Todo bien? Sí, sí Todo bien Muy bien Muchísimas gracias Ok Ay, Dios No pensé que iba a decir esto Pero Pero casi que fue un placer Haberme quedado encerrada contigo Es más Te voy a dar mi tarjeta Por si acaso No sé, algún momento No, no No No, es que ni siquiera Quiero saber cómo te llamas Tan Tan mal la pasaste conmigo No, todo lo contrario No, no quiero saber cómo te llamas Ni Ni siquiera quién eres Porque eres una mujer encantadora Es una de esas mujeres Peligrosas Si eres demasiada tentación Para cualquier hombre Hasta para un hombre fiel como yo Así que Mejor así Está bien Entonces Bye Hombre maravilla Ya veo que eres Muy valiente Para algunas cosas Y para otras Muy cobarde Qué lástima Sí Así soy yo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.